Comenzamos Guerraza, guerraza, guerraza A continuación les voy a traer Lo que son los mejores O por lo menos Los ataques Que caben en este video porque todos son muy buenos Así que los dejo con lo que es El resumen de esta guerra Saluditos para todos Ok Como les estaba comentando a ustedes Fue un fin de semana De locura dentro de El clan Cretinos 4 Ya que nos enfrentamos por la Superliga Americana a dos Grandes clanes dentro De la comunidad de Clash of Clang Y pues uno de ellos fue El baño del P.E.K.K.A Y el otro fue Solo Cotroco Top Y que Que manera de cerrar Este fin de semana Ya que Con el baño del P.E.K.K.A Pues se empató la guerra Y con este clan de Solo Cotroco Top Pues Gracias, gracias a Dios Se logró ganar Y sumar De a tres Esos puntos que eran Tan necesarios Para el clan Rápidamente Vemos lo que son Algunas estadísticas De esta guerra 29 ataques Utilizados por parte De Cretinos 4 Contra 30 De Solo Cotroco Top 28 ataques ganados 29 de Solo Cotroco Un ataque perdido Para ambos clanes Un ataque restante Para Cretinos 4 9 ataques De 3 estrellas Para Cretinos Y 8 de Solo Cotroco Top 6 de 2 estrellas Para Cretinos Y 7 de Solo Cotroco 0 ataques De 1 estrella Y 0 ataques De 0 estrellas Lo que fue La destrucción media Un 90.7 Por parte De Cretinos Y un 86.3 Para Solo Cotroco Top Vemos que Los ataques heroicos Y la defensa más heroica Para ambos clanes Rápidamente Pasamos a ver Lo que es el mapa De guerra Que realmente Fue una guerra De tú a tú Una guerra En el cual Se dejó todo Hasta el último Momento En el cual Se logró remontar Esta guerra Es que fue una guerra Lastimosamente No lo pudo pasar Por Por directo Bueno si lo pasó Nuestro amigo Dalas Un saludo para él Un gran youtuber De la comunidad Y pues Les invito a que se puedan pasar Por su canal Para que puedan Disfrutar lo que fue Este directo Y Puedan disfrutar Todos los directos Que nuestro amigo Dalas 13 Hace Perdón Perdón Ando un poquito más De la garganta Por eso no había Grabado Con voz Últimamente Vamos a ver Rápidamente Los ataques Vamos a ponerlo A velocidad por 2 Para poder capturar Muchos más ataques Y así Ustedes puedan ver El resumen De lo que fue Esta guerra Actualmente Vemos un ataque De Damián De Solocotroco Top Hacia el líder De Cretinos World Don Teca Líder Dentro de Cretinos World Hay muchos líderes Los cuales se dividen Toda la responsabilidad Del clan Así que No podemos decir Que uno es Y no es el líder Sino que hay Un equipo Muy grande De organizadores En el cual Con lo cual Depende Mucho El clan Tanto organización Tanto para la cantera Como para El clan principal Actualmente Estamos viendo Un ataque Y Hohowi Con Caminata De la reina Por parte De Damián Empezó Esa caminata A eso De las 9 En punto Vemos Que ya va También Montapuercos En su castillo Como refuerzos Y va a terminar para un hermoso plenazo con montas Vemos por ahí también unos cuantos duendes para ayudar a limpiar mucho más rápido esas minas y esos cuarteles Bueno, terminando este atacazo, seguimos ahora a ver un ataque por parte, uno y uno Por parte de los chicos de Cretinos World que se lanzaron una guerraza Por ahí, dentro de un tuit que hacían los chicos de Solo Cotro Cotro Pues, ellos más que todo miraban o reconocían el esfuerzo de un jugador en especial Que fue un ayunta 11 de parte de Cretinos World, él es Suárez Bueno, es un referente, es un atacante referente a lo que es dentro de Cretinos World Tanto para la Superliga Americana como para lo que es la LCHM En la cual está participando, o sea, la LCHM es una liga hondureña En la cual participa también Cretinos World Y pues le va muy bien que en estos días se estará llevando una guerra de altos poderes Entre Cretinos World y Civil Clan HN, donde van a salir chispas Digo desde ya Bueno, vemos que Don Teca se está digitando lo que le hicieron un pequeño pleno Vimos anteriormente el pleno que le hicieron a Don Teca Y Don Teca pues contrarresta eso con un ataque de brujitas Un bogowish Así, un bogowish Vemos muy bien desarrollado por parte de Don Teca Vemos que esa reina, una caminata de la reina también por ahí Haciendo el aguante, esas sanadoras ya Estando con las brujitas Haciendo, bueno, terminando así una caminata Termina en una caminata de brujas Al fin y al cabo Y vemos por ahí un montón de esqueletillos También un mago Y vemos varias brujitas todavía en pie Dando lata, dando guerra Quiero aprovechar para saludar a toda la people que siempre me apoya En especial a estos chicos de Cretinos World Que ya soy el YouTube oficial de ellos Y pues quiero darles las gracias totales a ellos Por todo el apoyo que me grina diariamente Dándome ánimos Dándome ideas para seguir adelante Y poder traer un mucho mejor contenido a ustedes Vemos ahora actualmente el ataque de Kaneki-sama Atacando a Antonio Vemos un ataque de Ayunta 9 vs Ayunta 9 Va también con un ataque de suegras Perdón, un bogowish Un ataque de brujas Que sabemos que está muy OP Está siendo muy utilizado dentro de la comunidad clanera También, bueno, como les decía Quiero saludar a los chicos de Cretinos World También saludar por ahí a los chicos de La Mano de Dios Un clan argentino Que siempre me están haciendo el aguante Ahí siempre están apoyándome A Lautaro, a Emma, a Mauri Que están ahí pendientes del contenido que subo Y pues siempre me pasan a Kyo Cuando va a subir Kyo, saludándome Kyo Sigue subiendo, sigue adelante Pues se les agradece Así como a estos chicos de Cretinos Gracias, gracias, gracias a ellos Pues estamos aquí dando lata Seguimos viendo ataques Dejo otro ataque de Damian Y esta vez se enfrenta a Ares Vemos que Damian va con un ataque de... Con una caminata de la reina Así mismo vemos que va con un Lalum Un ataque de Lalum Lleva algunos tierros y un Baby Dragon Para ayudar a limpiar más rápidamente Vemos ese hechizo de salto Para que la reina pueda hacer la incursión Y matar lo que es el castillo del clan Asimismo matar o liquear la reina enemiga Que sería la reina de Ares Y bueno, fue un... ¡Qué excelente caminata la reina! Entrar a hacer ese funnel bien O esa incursión Matar las tropas y matar a la reina Ella sola, sin necesidad de Walen Fue muy, muy buen hecho Ese ataque por parte de Damian De Soloco Troco Top Obviamente se echa a ver la clase de nivel Que estamos viendo de clanes de guerra En este preciso resumen También quiero saludar a mi maestro Al gran Dami Kok Que sigue haciendo el aguante Sigue dando guerra por ahí Sigue subiendo muy buen contenido Preparando por ahí Dami lo que va a hacer La Copa América de selecciones Que se promete que va a estar De miedo Imagínense el nivel De los clanes Imagínense el nivel Que se viene en esa Copa América Y pues como será el plato No... Bueno, yo digo un plato No un aperitivo Pero realmente va a ser un evento Que trascenderá bastante Que se volverá a hacer Y que será Así como una antesala A lo que va a ser la CWC La tercera edición Que se está armando bastante Ya por ahí Se pronostica llevar Casi 60 selecciones 64 selecciones Perdón Para que puedan participar En ese torneo De índole mundial Y van muy buenas selecciones Por ahí Que van a dejar Un buen sabor de boca Van a dejar Un gran espectáculo Para todos ustedes Y obviamente Los traeremos Por varios youtubers Que después veremos Haremos un resumen De los youtubers Que cubrirán Esas guerras Y por ende Su servidor Va a poder Va a ser los resumen De esa guerra De algunas guerras Y también los resumen De las guerras De nuestro querido país Honduras Dice Estamos viendo Lo que es un plenazo Pues plenaron a Damián Que ya vimos Dos plenazos de Damián Ahora Barrera de Cristino Subón Se encargó De barrer La aldea de Damián Un pleno completo Con unos Con unos Un juego Un juego Perdón Bien elaborado Y con bolicheros En el castillo De guerra Seguimos viendo Seguimos viendo Por aquí Este ataque De Carla Vamos a ver Que tal atacó Carlita En esta ocasión Ponemos por dos Lleva Un ataque De brujas Con caminata De la reina Vemos que Esa caminata Reina Empieza A eso De las nueve En relación Con el reloj Si no un reloj Se puede ubicar Fácilmente A la cual Sus manecillas Para Vemos esa caminata La reina Para poder matar A la tropa Del castillo Vemos rápidamente Lanzar ese Gólen Para que pueda Tanquear Y poder Empezar A Empieza Con una cortina De brujas Vemos a esos Bolicheros Que van Detrás de la bruja Vemos ese Ese hechizo De salto Para poder entrar Al centro De la aldea Ya vemos Que ya van Atacando A los reyes Es un plenazo Por parte De Carla Que se está Así Ha estado Haciendo lujos Carla Con A la Ayunta Nueve Están Imparable Andaba On Fire Por ahí Ayer le pusimos A Carla Creo que Guayunta 9.5 Y lo barrió Tal vez También lo barrió O sea Andaba On Fire Andaba On Fire A pesar Que estábamos Va a desmolestarla A través Del Discord Como le digo Actualmente Cristino Tiene una Gran Organización Y seguimos Seguimos Viendo Buenos Atacazos Buenos Atacazos Y después De este Ataque De Carla Vamos a Pasar A ver Uno De Solo Cuatro Cop Top Recuerden Chicos Suscribirse A mi Canal Si les Gusta Mi Contenido Si les Gusta Lo Que Los Videos Que yo Subo Pues Le invito A que Dejen Su Like Suscribanse Y compartan Para que Lleguen A muchas Más Personas Y así Me Ayuda A crecer A mi Como Como Youtuber Y Pues Podemos Hacerlo Más Puedo Hacerlo Mucho Más Famoso Esto No Esto Es Un Simple Hobby Con Fernando 1975 Está atacando A Carla Sería Un Ayunta 9 Contra Ayunta 9 Para poder Terminar Lo que va a ser Este video Y No Me Queda Más Que Decir Gracias Gracias Por llegar Hasta El Final Del Video Y Gracias Por Estar Pendiente Del Contenido De Mi Canal Así Que Señores Sin Más Nada Los Dejo Con Lo que Es El Te Gustavo Nuevamente Compártelo Yo soy Kido Hasta La Próxima Chao